... Estamos con Joao, presidente de la Federación Portuguesa de Surf Nuestro contrincante, pero también nuestro amigo ¿Cómo estás viendo el campeonato, Joao? Está corriendo muy bien, pero esperábamos condiciones peores Y que corrió muy bien Los atletas están todos en prueba Que es bueno también para nosotros Y creo que está haciendo una fiesta con toda la gente aquí El equipo portugués es bastante fuerte, como se veía venir, ¿no? Sí, lo trabajamos mucho este año para tener una equipa mejor Con el nuevo seleccionador, nueva equipa técnica Que hacíamos una gran apuesta en la cualidad de la equipa, claro Yo te voy a desear lo peor, porque queremos que gane España Pero la verdad que Portugal y España tenemos muy buen rollo Tenemos muy buen feeling Y siempre llegamos, esperemos que lleguemos nosotros a la final, ¿no? Primero y segundo, ¿no? Sí, claro, como el año pasado que ustedes casi que tuvieron el primero Y para nosotros era lo favorito Y fue una pena, nosotros acabamos en tercero Pero que sea, espero que los dos se queden en primero y segundo Portugal en primero, claro Muchas gracias, Joao Y mucha suerte a la selección también Igualmente, gracias